Bueno, estoy muy contento de que la Presidenta de la República vaya a impulsar un proyecto que está en la línea del que presentamos el año 2015, que lo que busca es poder regular el uso de las bolsas plásticas. La contaminación por plástico es una de las más graves que está viviendo nuestro planeta. Nuestros océanos están llenos de millones y millones de toneladas de plástico. Hoy día partículas de plástico aparecen en el agua potable y por eso es que es tan importante poder reducir el plástico. Nosotros presentamos este proyecto para poder facultar expresamente a las municipalidades a dictar ordenanzas que permitan eliminar completamente el uso de las bolsas plásticas, restringirla, limitarla. Creo que esto es muy importante, que estas facultades las tengan los municipios, sobre todo en aquellos de interés turístico, en aquellos municipios costeros donde es evidente que el uso de estas bolsas plásticas puede generar un daño mucho mayor todavía a la contaminación ambiental y visual. Entiendo que la Presidenta lo que va a hacer es presentar una indicación a ese proyecto que ya presentamos nosotros hace un par de años atrás. Creo que esto reconoce el esfuerzo que hicimos parlamentarios en su momento para poder cuidar nuestro medio ambiente y para poder reducir de manera drástica el uso de estas bolsas que tanto contaminan a nuestro planeta y que tanto daño le hacen también al paisaje de nuestro país, particularmente nuestra región de la Araucanía.